Kドン! 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 Porque esto es el Fight Club Team Te doy todo de mi También te puedo dar un chupete-tin-tin-tin-troll team La laa, la laa, la laa, la laa laa, la la laa, la laa la 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 laa la laa La laa, la laa, la 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 la... Gurdas.. te amamos! Porque esto es el Fai Clotin Te doy todo de mí Estoy super feliz Porque esto es el Fai Clotin Te doy todo de mí También te puedo dar un chupetín Pico dulce, amén Gusto, te amamos Ay, gracias ¿Viste cuando se te pone en cero algo y no lo podés encontrar? No importa, ¿sabés por qué? Porque nos encontramos con lo más lindo del mundo que sos vos Ay, gracias, estúpida Esto es el Fai Clotin Ay, por favor, esperá que recurro al teléfono Porque mi... Ay, acá está Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que se puede tener que hacerlo desde el teléfono, basta ¿Qué pasa? Ay, que yo tengo un problema tecnológico Hoy es un día difícil Demen, semen, demen, demen, semen, demen, semen, mi hijo ¿Dónde lo tenés? ¿Vos la escuchaste? Semen, ya está, listo, ya está Yo estoy pidiendo, semen, demen, semen, demen, semen, 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 semen galáctico Sieron semen galáctico, ¿no, chicos? Demen, semen, demen, semen Quise decir demen segundo Demen, primero decilo bien, no se dice demen Es que no quería decir eso ¿Cómo? En vez de demen Demen Es muy difícil Hay que poner la M en el medio La N no va al final Va al principio Pero es que tiene mucha lengua Pero vos con lo que le chupas no tenés Pero la tengo para eso, no para hablar bien Denme Denme no Denme Denme Me salió La caca Chicos, hoy tenemos Un Barbie demográfico Porque ya la mañana estábamos escuchando Se rompió, ¿viste? ¿Vas lo que hacías? El puto ¿Cómo se llamaba? El very important puto La que hace gimnasia, no lo haces más ¿Algo pasó? Yo hoy te explico por qué no Lo llamamos en privado Totalmente No lo quise decir ahora Tenía todo preparado Pero después dije No, se va a complicar Y dije, no lo voy a hacer Hoy tengo una guía Porque hoy a la mañana estábamos hablando De que Julio César Lynch es muy pasivo Es muy bisexual Es bisexual Es que es lo que se viene Chicos, es lo que se viene Es lo que se viene En cambio yo Soy lo que sigue a pasiva ¿Vos sos pasiva? Pero Tara, una vez me contaste Tuve que a uno que estaba muy bueno Y no me quedó otra Me ganó primero Se tiró boca abajo Y bueno El que primero se tira boca abajo Es el que recibe A veces sí A veces no Y si no te das cuenta Realmente lo que podés llegar a hacer Es cuando vos estás insistiendo Abajo, abajo, abajo Y ves que no pasa nada Y directamente te vas para atrás Y se manda y dice Cantepri Cantepri O ya ves estas actitudes Directamente así A flor de piel Lo ves todo eso Entonces yo ayer a la tarde Me puse a construir una guía Para ser un buen pasivo Ay, me encanta La guía para ser un buen Que hoy un poquito también contamos De la guía de ser un buen puto Que tenés que tener un blend Por verte canciones de la pantoja Y limpiar La pantoja Tener una toalla Para arrollártela a la cabeza Y hacer una falsa peluca Usar la media de tu señora Que las tiró Y te las pones de nuevo Uy, qué linda Te cruzas de piernas Ya es una actitud de mujer Te pones media Te cruzas de piernas Ya sos mina Ya sos una minona Ya sos mina Y después te hacen fotos Te hacen fotos Te ponés los zapatos de mujer Aunque sea la puntita del pie Eso ya es un adelanto Para sacar punta Punta al lápiz Para saber quién sos El tema Por si no lo saben Por si no lo saben Activo Se le llama al señor Que va por Que penetra Activo Realmente Activo Y pasivo A quien es penetrado realmente Yo creo que hay mucha gente Que no es lanzarse así Porque si Ay, voy a ser pasivo Porque uno cuando es así Un insolente Que quiere cosas de la vida Y que Ay, quiero todo Quiero todo Todo Viene Ay, qué lindo termo No es tan fácil No, no, no Te pueden desgarrar Y aparte pará Te puede quedar adentro Y después tenés que ir a la clínica Tenés como lo que nos contó una vez Re lejos Si sos de un pueblo Tenés que ir al otro pueblo Para que no te conozcan En la salita Mirá lo que hubiera pasado En rancho Por eso te digo Ahí te tenés que ir a Villanueva A Villanueva No, a Villanueva Lejos, a Castelli Más que Lejos Hay mucha gente que se mudó La gente de ranchos va a Bransen Y la gente de Bransen va a ranchos Claro Y después ya hay La gente de Bransen va a la plata Que no te conocen tanto ¿Te imaginas ir a botonada con el chongo? No, ¿cómo hacés? ¿Puedo hacer una sola pregunta? El que es pasivo Muere pasivo No, no Puede cambiar Te pasan cosas como a mí Que bueno Que por ahí tenés que hacer un esfuerzo Pero no hay que las dos cosas Les gusten a ambas No, a mí no me gusta todo A mí me gusta ser pasiva Me encanta, me encanta Y tengo un arte que pocas lo tienen, mi amor Para muchos ser peneteros es excitante Para muchos sí Porque llegan a sentir placer Yo la verdad que me encanta sentir la persona atrás O sea, placer A vos te gusta que te respiren en la parte Que me respiren en la nuca Que vos estés en cuatro Creo que te respiren Y si no lo miro mejor también, viste No quedó claro No, que quede claro Para otros el dolor puede ser muy intenso Y para otros no Entonces anulas el poder de excitación Ven acá está la música que me pone el chino A ver el chino Ay, me siento como Ay, me siento Como una matata me suena esto Sin embargo, ser pasivo puede ser más sencillo Trata de buscar siempre causas que no canten Por favor Puede ser más sencillo de lo que vos pensás Que te la pongan toda Que te la pongan toda Porque hay que ponerla toda Que hay que hacer Ay, por favor Llegó de la corte de Inglaterra Nunca te rompieron el culo Ay, Carlos Tenés que empezar a hacer eso Ah, bueno Sí, sí, sí Porque viste Me da ganas Ahora probé el grandote Primero realmente tenés que tener una buena alimentación Cuando te estás preparando Alimentación Alimentación no tenés que comer pesado Nada, nada pesado Tenés que comer Cuántos días antes Y un día antes Si me voy a encontrar mañana un día antes 24 horas Andar cuidándome Y media hora antes pegarte un bidetazo Que uff Que das Divina cero kilómetros Yo sé que es muy fuerte Hay personas que utilizan otros elementos Sí, pero a mí el bidet El bidet es algo No sabes el bidet de casa nuevo que tengo Tiene una presión baja Desde el piso 13 Al piso 2 Que no sabes Pará, es donde está Donde está ahora Ay, Dios mío Tengo que andar controlando el bidet realmente Porque realmente me sale por la boca el agua Nada O sea, la mala ingesta puede provocar algunos Puede provocar, qué sé yo Algunos malestares a la hora de practicar el sexo anal Malestares Imaginemos cosas Imaginemos cosas Cólicos Cólicos Intentar aguantar el deseo de evacuar Antes del No Es como que no Fuerte lo que estás contando Porque yo estoy comiendo aparte Sí, vos preguntar A Sima le preguntás A Sima le va preguntando Bueno, vamos a otro ítem Preparar la mente Porque son 6 ítems ¿Cómo la mente? Preparar la mente Vamos por otro lado Claro, me fui del alimento Me fui a la mente La mente que es más sana Y uno no imagina tantas cosas Es el factor principal El factor mental Es lo más importante Si pensás que es algo tierno o suave Lo que te va a pasar Pues no ¿No? La cola está cubierta por músculos Y necesita estimulación No es que ¡Pum! A la... No 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 vas a sentir placer De... ¿Sabes la foto que me pone? Podemos cerrar la foto Y ponerla más a la Barbie Porque hay un montón de negro En el medio Al pedo Ay, pero se... Igualmente se me ve divina Este... Se me ve divina No sentirás orgasmo Ni nada de primero Ni satisfacción Ni nada Porque, claro No es como las películas Que ves a los actores porros ¡Oh! Y se tiran así como Remolonas Como osas Remolonas No No es así Todo lleva una preparación Perdón Igual el que llega A que le rompan el culo Ya llega Ya llega Sí Pero si vos estás un tiempito Tipo dos días El culo siempre vuelve a su lugar ¿Viste? Y no es que quedas tirado de por siempre No es que uno lo... Escuchá Uno lo rompe Y no es que quedas roto Uno puede volver Es como el hígado Cuando tenés hígado graso Y adelgazás Te queda el hígado limpio Bueno El culo te rompe Y después vuelve a su lugar Todo de nuevo Entonces una primera vez No te queda en un estado de bostezo ¡No! Sí No te queda el león de la Metrocoglin-Mesher No te queda... ¡Oh! No 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 Por eso siempre hay que estimular el músculo Para que todo se expanda Por eso Pero tenés que... Pero con lubricante Lubricante Masajito Un dedo Dos dedos Tres, cuatro Un face action Cuando ya te estás metiendo Cuando ya sentís el codo No, ahí cálmate Usar Punto tres Usar lubricante Utilizar muchísimo lubricante Pero muchísimo ¿Bardal? No Lubricante es para el auto Tonta ¿Molicote? Bardal no Molicote tampoco Hay muchos de ventas Hay que usar a ver Hay que usar los que no tengan Los que no tengan vaselina Los que no tengan a base de agua A base de agua es A base de agua Están todos hechos Naturales Naturales Porque los de vaselina suelen romper el profiláctico Así que no es... Que no te digan que escupiendo va No Sí, bueno Si estás ahí Qué sé yo Bueno, bárbaro Yo El boliocote Yo mis principios en los 90 Tengo que escupir Estajo facial Y a la vida Viste Sorcenó Que la tenía en la cabeza Directamente No basta eso No basta con Saliva solamente no Que de hecho Dicen que puede ser con terporuses Cuidado el cuerpo Traer siempre vos El puto que se precie de pasivo Bien puto Tiene que llevar un lubricantito Viste como yo traigo el coso Para limpiar los lentes Así Un pomito con algo No se da con eso Y permitime decir algo también ¿Cómo sabés? ¿Cómo no sabés? El uso de preservativo Claro No Lo dijo recién Lo dijo Lo dio a entender Que se rompía el preservativo Si te pones Si pones Si pones un dilatante A base de vaselina Es vaselina Es hermosa La vaselina sólida Yo la sé durante Muchos años de su vida Durante muchos años de mi vida Con una persona Con mi pareja Pero diste Porque no usamos profilácticos Pero es bárbara la vaselina. Acá dicen, gracias, gracias, gracias por el servicio a la comunidad, ¿eh? Y siempre, yo siempre, 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 siempre... ¿La radio para qué sirve? Para que se vea la hora, para que la temperatura, para saber las noticias, para saber... Y para saber cómo hacerte un culo, ¿viste? Es así. Totalmente. Nada, nada. No hay que usar cremas humectantes, dicen que no, con bases aceitosas se puede romper, o sea, con el Johnson, con el aceite. No, no te midas con el lubricante. Usa todo lo que necesites. Cuatro, encuentra la posición más cómoda. Eso es muy importante. Ah, está muy bien. Porque, ¿viste? No es que... No todo le va a la misma. No entra con tanta facilidad. Almohadoncito abajo. Sí, también, también. Esto depende del pasivo y de la forma y el ángulo en que se para el pene. Porque si tenés el pene para arriba, vos realmente, si el pene está para arriba, por cuestiones anatómicas, lo que conviene hacer es patita al hombro, dirán directamente. Patita al hombro anda muy bien. Pero si por esa... Claro, pero si no te queda otra... ¡Eh! ¡Callega terbida! Y si no, y si tenés realmente que se va para abajo, tenés que ponerte de espalda. Es lo mejor, ¿viste? El pito para abajo, cuando se para para abajo. Sí, sí. Que son pocos, pero los hay. Hay. Ay, ay, yo me encontré con uno. ¿De verdad? Ay, sí. Mejor voy a hablar en otro momento. ¿Cómo hiciste? Boca abajo, mordiendo almohada. ¿Qué voy a hacer? Eso. Bueno, la paciencia, punto cinco, la paciencia es primordial. El activo debe ser sumamente cuidadoso. No es que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Tácate! ¡No! ¡Soy activo! ¿Querés todo esto? ¡No, no! No se hagan los chongos. ¡No, no, no, no! Están los dos por mantener... Hay que mantener un balance entre los dos. Si vas de golpe, todo se arruinará porque te va a hacer llorar como loca. Además... ¡Llorar! ¡Claro! ¡Pum! ¿Viste? Sin lubricante. Pero tan puto, tan gana... ¿Por qué no? Hay putos que les gusta sufrir. No, pero hay chongos que son brutos, que ¡tácate! ¡Tácate! ¿Y si vos te levantás...? ¿Pero depende del que la pone todo eso o depende también del que recibe, cómo prepara? Depende del que recibe y depende de todo. Porque el que es activo, es un gay, va a tener cuidado. Si vos te levantaste un chongos que quiere sacarse las ganas, no va a tener ningún cuidado, no te va a tratar con ninguna dulzura. ¿Vos querés esto? ¡Tácate! O sea, hay que cuidarnos, loca, no están así. Entonces vos tenés que tener... ¡Qué lástima! Sí, alguien dice que no están... ¡Qué feo! Se están hablando de este tema desde temprano. La verdad que no es gracioso. No, 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 no es gracioso. No estamos haciendo humor. No estamos haciendo humor. Yo estoy prestando un servicio. Estamos haciendo un servicio a la comunidad para que te veamos. Porque a veces la gente no sabe. Tiene muchos deseos de cola, pero no sabe cómo, mi amor. Claro. No te pongas tan nervioso, mi vida. Ya le vamos a dar las técnicas para el activo también. Quedate tranca. Algo un... Sí, de esto y más o menos todo esto, todo es esto. Lo ideal es que todo entre de a poco. Si te duele mucho, todo de a poco. El dolor irá cediendo, se irá yendo y realmente será una máquina de bombeo después directamente, donde la verdad que disfrutarás de la respiración en la nuca, los besos y todas esas cosas. Tiene que... O sea, vos le vas poniendo ritmo a todo, nunca dejes hacer algo que no quieras. Lo que no quieras, no quieras. El chongo, el chongo que viene así. No, mi amor. Mi cola es mi cola. Y listo. Bueno, pero a veces el chongo está tan caliente que quiere lo que sea. Y quiere que sea rápido para no darse cuenta de lo que está haciendo. Eso también. Despacio, 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 pero toda. Pero tiene... ¿Cómo? Bueno. Ok. Está bien. Despacio, despacio. Es el punto seis, creo que es el final. Hasta luego. Hay que comer despacio. Eso es lo que recomiendan. Ya comiste, lo puse. El señor digestión, viste. Sí. Señores de la razón. Los trompetistas. Perdóname, al que dijo que no era gracioso. Perdóname, disculpame. Pero estoy muy metafórica. Tenía razón, disculpame. Pero estoy muy metafórica. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. Candellas poniendo no soy yo. Poné YouTube, flaco. El secreto es pedirle al activo, despacio, pero en mayúsculas, toda. Toda. Toda, toda, toda. Una vez adentro. Segura capacidad también. Ay, no me hagas contestarte esto. Chiques. Igual, sí, querida. Es verdad y es importante también, cuando se juntan, el deseo tremendo de alguien que quiere desesperadamente algo en la cola. Un caballo obrioso salvaje. Claro, claro. El que quiere y el otro. Sí, decime. Yo el otro día vi cómo le sacaban semen a un caballo. Claro, es increíble. Es tremendo. Por eso dice que me coge como un caballo. Y el caballo se subía arriba de la yegua sin ningún parangón de nada. Nada, nada. Y estaba la señora, a una señora al lado, que iba con un tubo, le ponía el tubo en el pito y sacaba todo. Tremendo, tremendo. Está escuchando a la familia de le guisamos, chicos. Bueno, le guisamos. Le guisamos todos los todos. Grítalo, chicos, del lado popular. Una vez que todo está adentro, quiere decir que tu esfínter, esos músculos que sostienen tu ano, está todo agarrado y todo relajado. Qué lindo. Ha ido cediendo, si todo está adentro, irá cediendo, cediendo. El dolor será menor. Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, querido. ¿Hay orgasmo de cola? Eh, yo he encontrado, yo la verdad que a mí no me ha pasado, ¿viste? Pero he tenido amigas que me han dicho que han dicho, me han dicho amigas que me han dicho amigas que han tenido orgasmo por la cola. Incomprobable. Bueno, pero creeles. Incomprobable. Y otras me han dicho que han acabado por cola. Yo la verdad que es incomprobable. Ok. Era una pasiva que se quería jactar de pasiva, más que pasiva, delante de todas. Yo tengo un orgasmo y acabo, dice un bueno. Pará, loca, pará, ni por pito ni por detrás, no cabás y listo, no es así. Hay gente que sí. No estás envidiosa tampoco. No, no es envidiosa. Por eso, bueno, lo repito así rápidamente, buena alimentación liviana y no me pongo a ahondar sobre, ustedes saben lo que es alimentación. Sí, sí, sí. No guiso, no cazuela, no guiso de mondón, no, no, liviano. Si te vas a contar con una persona, mañana, ya desde 24 horas, posiciones. Un ayunito, es como un ayuno. Si la tiene para arriba, gallinita hervida. Si la tiene para abajo, mordiendo la almohada. Después, ¿qué más? Si la tiene derechita, lo que quieras. Lo que quieras, cualquier posición. Vos tenés que adaptarte. Primero, al que va a ser activo, decile, por favor, loca, más despacio, más despacio, porque esto ya... Con cariño. Después ya vas a poder hacer las diabluras que quieras, pero al principio, despacito. Amor. Pero toda. Yo pienso que a las principiantes les viene muy bien todo esto, todos estos consejos, porque la que me está escuchando por primera vez... Y si me está escuchando a mi mamá. Y si me está escuchando a mi mamá, no es un cambio. ¿Qué te parece? Mamá tiene experiencia. Sí, pero no está lindo lo que estás haciendo. Es muy fuerte para mi gusto. Está mal. Bueno, no lo hago más. No hay que tener sexo anal. Por atrás es muerte. Y entre varones. Lo dijo Lita de Lázari. Por atrás es muerte. Hace mucho. No, ya lo dijo la otra. Por atrás es muerte. ¿En serio? Sí. ¿Por qué Lita de Lázari salió? Porque era muy católica, apostólica, romana. Busquemos ese material, chicas. Por atrás es muerte. Palabras de Lita de Lázari. Espero que les haya servido todo este servicio a la comunidad gay, más que todo, y a los heterocuriosos que quieren ir probando cosas por detrás. Igualmente vayan probando con cositas de mujer. Una media rota, un zapatito, una uña roja, un labial, mirándose al espejo, toallita en la cabeza, te haces la mina y después vas a explorar. Carlos, empieza por eso. Sí. Empezá por eso y empezá a liberarte, porque el que vive libre, vive contento. Chicos, y para hoy. Bien, muy linda la frase. Y para hoy tengo un tema, porque traje, porque para esto hay que mover mucho la cola, y traje a ella, a Camoa, que te hace danzando lambada para todos ustedes. Ay, me encanta. Porque hoy es viernes y hay que moverse antes de Adelio. Hay que entrar en training loca.